Sean bienvenidos a Estación Blaugrana, el día de hoy hablaremos del Kun Agüero que estaría a punto de anunciar su retiro. El Barça negocia el acuerdo de CVC y ya tenemos rival para Europa League. Iniciamos con noticias bastante tristes pues todo parece indicar que el Kun Agüero tendrá que retirarse definitivamente del fútbol. Tal como apuntaban varias informaciones y tras confirmarse que la arritmia que sufre no es benigna, el argentino debe poner fin a su carrera a los 33 años de edad. Según varios medios, el anuncio oficial se hará el próximo miércoles 15 de diciembre en una rueda de prensa donde el club le hará un pequeño homenaje. Una noticia triste y una baja muy importante para el equipo, sin embargo la salud es tan antes que cualquier otra cosa y desde este canal le deseamos todo lo mejor al Kun Agüero. Seguimos con noticias sobre el acuerdo CVC pues informan que el Barcelona está avanzando en las negociaciones de este acuerdo que permitiría una inyección económica para poder fichar en el mercado de invierno. Anteriormente el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid se opusieron a la votación de la Liga a favor del CVC. Sin embargo, el presidente Joan Laporta comentó hace un tiempo que no descartaba llegar a un acuerdo con CVC si se aceptaban las condiciones y que se tomaba un tiempo de reflexión para estudiar a fondo la documentación que en ese momento todavía no les había llegado. Así que es cuestión de esperar y ver qué pasa con estas negociaciones. Para finalizar, hace un par de horas se llevó a cabo el sorteo de la Europa League donde se definieron los encuentros de 16avos de final. El Barcelona se enfrentará al Nápoles por un boleto a los octavos de final de esta competición europea. La ida se disputará el 17 de febrero en San Paolo y el día 24 será la vuelta en el Camp Nou. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en octavos de final de Champions en la temporada 2019-2020 donde el Barça logró avanzar a la siguiente fase. Sin duda será un rival difícil pero somos el Barça y tenemos que competir contra quien sea y en donde sea. Hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros nuevos videos. Les dejamos nuestras redes sociales en la descripción para que nos sigan. Me despido, visca el Barça. ¡Suscríbete al canal!